El profesor Joseph Batsa estudió en el Conservatorio de Praga. Después de algún tiempo, en el año 32, arribaron a Colombia. Llegó a Bogotá, y de Bogotá llegó a Medellín, y a donde se radicó, aquí quedó hasta su muerte. Y comenzó a enseñar en Bellas Artes. Entonces, fundó la primera fase de la Orquesta Sinfónica de Antioquia en el año 1945. Pietro Mascheroni, pianista y profesor de piano, director de ópera, una ópera italiana, Braccale, compañía de Braccale, llegó a Medellín, más o menos casi por el mismo tiempo que llegó el profesor Matza. Con el maestro Mascheroni llegó también su esposa, profesora Luisa Manigueti. Entre los que vinieron con usted, ¿a qué lo... Todos eran músicos, excepto el profesor Harvánek y el profesor Vita, que sí llegó, pero era contrabajista. Los demás, todos éramos violinistas. Era Otakar Shrobek. Llegó aquí también, a finales del año 50, Gustav Harvánek. Era con discípulo de Josef Mascher en el conservatorio. Ladislav Mario Polánek, conocido aquí como profesor de guitarra en la Universidad de Antioquia, y también como Luthier.